Bueno, después les estoy platicando que tenemos una otra carta que está aquí entre ellos, para los niños que no tienen la onda de comer, la onda de vivir, la onda de los niños. Los recogemos de dos años, a 14 años enseñamos, les damos escuelas, les damos todo. Ese es mi plan y así se va a hacer, ya si compro la casa se va a hacer esa manera. Y a los 14 años, señor, usted tiene que salir a trabajar, a vender relojes, joyas, perfumes, pantalones, camisas, pero tiene que tener dinero a enseñar a trabajar. Luego en Nuevones tengo muchos sellados, en Toluca. Aquí no tengo ni un cuello, pero esa es la mejor. Y esta casa, esta casa bendito sea Dios, es para que hagan chalón baile. Ya llevo, ya llevo, inauguramos el día 31 de mayo. A la fecha, entre 18 y 20, chalón baile de las familias. Regresaron, regresaron a sus casas y están contentas de esas familias. Ahí están las estas familias. Desde mayo del año pasado. Este año que pasó. Sí, por eso. Ahorita. Ya hace mil años. Pero cada 14 familias incontentadas, a veces se pelean y no se contentan ni en la vida. Y las 20 familias ya incontentas y están felices desde su casa. Ahí viene la patrulla. No es ella. 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 Pero es ella. Sí. Sí. Muy bueno. Esas 14 familias, esas bellas familias que ya se volvieron a formular, ya recorrieron a sus hijos, ya viven con sus hijos. ¿Cómo estás? Es lo principal de la vida. Claro. Y todos arreglan, perdóname que les diga a todas, con tres palabras. Tú tienes la razón, ¿verdad? Perdóname mi vida. Perdóname mi vida. Me equivoqué. ¿Ya oíste? Tres palabras. ¿Qué hacen en la noche? No pienses en la noche. Ahí está luego ella. No pienses en la noche. 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 sobre todos los matrimonios hemos tenido aquellas altas y valdes con matrimonios pero con perdón ya resolviste